Nuevo golpe para Pedro. Esta mañana una vez más han vuelto a denegarle el tratamiento y ya van cuatro. Nos tratan como mercancías, como ganado. Aseguran que se lo darán el día 10, pero él no se lo cree. Yo no me fío, porque ya me han engañado muchas veces. Han entregado hoy 2.340 firmas a la consellería para exigir que de una vez por todas le den el Sobaldi. Nayara tiene 21 años, sufre hepatitis C desde que nació. Ya ha probado todo tipo de tratamientos. Espérate en paciencia, está al caer, está al caer, es lo único que te dicen. También le han denegado el nuevo fármaco. Me lo han rechazado en el comité de la comisión de sanidad tres veces. Dice que sin motivo. No sé por qué, no me han dado ninguna contestación del motivo. Mari Carmen y su marido viven un auténtico calvario con los efectos secundarios de su tratamiento, el interferón. Sangrados nocturnos, mareos, vómitos, falta de respiración. Los dos sufren hepatitis C. ¿A quién de los dos van a dejar morir? ¿A mi marido? ¿A mí? ¿O vamos a morir los dos? A medida esta medicación lo que me está haciendo es retrasarme lo que es la hepatitis C. La está parando, no me la está curando como sería el Sobaldi. El Ministerio de Sanidad insiste en que continúan elaborando un plan integral y que los fármacos llegan a quien lo necesita. Algo incomprensible para pacientes como ellos. Yo tengo consultado.